El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la población a participar en la consulta para definir la opción de construcción del nuevo aeropuerto y puntualizó que el resultado, sea cual sea, que se obtenga en este ejercicio democrático, se respetará. A través de un video que difundí en redes sociales, Facebook y Twitter, López Obrador detalló, es un ejercicio democrático lo de la consulta sobre el aeropuerto, participa, hoy es domingo, si tienes tiempo y lo deseas, porque desde luego es voluntario, ten confianza, porque se va a respetar el resultado, lo que opina y decide la gente. Aquí la nota completa.